En labores de patrullaje de registro y control en el casco urbano del municipio de El Paso, mediante labores de registro y manejo de fuentes humanas, se ordena la detención de un vehículo tipo motocicleta, el cual transitaba por ese sector a altas horas de la noche. Esto llamó la atención de los uniformados del cuadrante, quienes solicitan un registro a persona y la verificación de su moto, encontrando debajo del cojín un objeto envuelto en bolsa plástica, que en su interior contenía un arma de fuego tipo pistola 9 milímetros con 10 cartuchos para la misma, sin percutir y otro en la recámara del arma. Ante esta situación, se le solicita al respectivo salvoconducto del arma en mención que acredite la legalidad, pero este manifiesta no tener ningún tipo de documentos, agregando que lo iba a vender para ganarse un dinero. Por lo anterior, se le dan a conocer sus derechos al señor Luis Alfredo García Martínez, de 39 años de edad, por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Dios y patria, en las últimas horas, en el municipio de El Paso, en la vía que conduce al municipio de Arjona, mediante puesto en control, se logra la captura de un ciudadano, el cual transportaba en una motocicleta, mediante la modalidad de caleta, un arma de fuego tipo pistola, un cargador y 10 cartuchos para la misma. Esta persona fue puesta a disposición de autoridad competente para definir su situación jurídica. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.